Los niños que están reencarnando ahora, están reencarnando ya como muy preparados, están bien muy despiertos. No hace mucho tiempo, bueno, ahora pues 10 o 12 años, estábamos con Enrique en un stand sobre informática, en el principio, un poco más, en el principio de Internet, cuando empezaba Internet. Bueno, teníamos un stand de Internet y estábamos introduciendo Internet aquí en Barcelona, la primera feria que se hizo, que se habló de Internet. Los niños que venían a nuestro stand, los veíamos que venían así ya. O sea, niños pequeños, vienen así, ahora ya ni así. Pero, ¿qué quiero decir que vienen así? Que vienen con la mano preparada para ponerla sobre el ratón. Así, hacían cosas que nosotros aprendíamos. Nosotros estábamos dando a conocer todas unas nuevas tecnologías y los niños ya venían preparados para ello. Pues esto sigue ocurriendo hoy en día. Y el concepto de niños índigos es cierto, es el concepto de los niños que están muy despiertos, que vienen muy despiertos hoy en día. Pero es normal, todas las generaciones ha ocurrido. Así que, si tienes niños índigos, pues, si tienes a un niño índigo, bienvenido y que no te pase nada. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y esto lo digo desde el corazón, y es que todos los padres tienen a sus niños índigos. Eso está muy bien. Así que, si yo tengo un hijo, es índigo mi hijo. A mí me pasa, porque ahora no tengo hijos, pero tengo perros, así que mis perros son todos índigos. A mí me pasa, porque no tengo hijos, así que mis perros son todos índigos.